Estoy como todo el mundo, estoy realmente consternado. Algo total y absolutamente inesperado esto que ha pasado con Marciano. Tristísimo y sobre todo eso, inesperado, lo decía la propia familia. Nadie lo esperaba cuando volvió hace días de esta gira. Tengo una pregunta que hacíamos recién. Contanos tu primer encuentro con el Marciano o cuál es el primer recuerdo que se te viene a la memoria de él. Mira, el recuerdo más lindo que tengo de Marciano es no hace muchos años cuando se reinauguró el Teatro Gabriela Mistral. Él fue uno de los músicos que tocó en ese homenaje al rock mendocino que inclusive tocó con su hijo. Estaba muy contento por eso y estaba muy contento de haber vuelto a Mendoza. Y bueno, me contó la historia de que se había reencontrado con su viejo amor, con su primer amor aquí en Mendoza. Algo que había salido no hace mucho inclusive por las redes y yo cuando lo vi y lo leí, les mostré una sonrisa así como de simpatía porque lo supe de primera mano, ¿no? Claro. Ese famoso tema de tus viejas cartas que él ha escrito a su actual pareja que fue su primer amor. Fue realmente maravilloso. Inclusive me habló en ese momento de la gira con Hombre C que se llamó Huevos Revueltos. Estaba muy contento. Después otro encuentro en Vendimia que fue maravilloso que la fábrica Fender le había hecho un bajo liviano porque le dolía mucho la espalda, le dolía el hombro por el peso de los bajos. Claro. Entonces, inclusive, cuando tocaron en la fiesta de la Vendimia en aquella oportunidad, Yuyu Iglesias fue el bajista porque el marciano no se podía el bajo. Mirá qué anécdota. Estaban a pesar, ¿no es cierto? Pero todo con una sonrisa, todo siempre fue muy simpático. Tuvimos pocos encuentros, pero la música del marciano a mí me llena desde muy chico. Sí, tal cual. Viví en Buenos Aires todavía y aún sigo cantando. Y ese fue el primer tema que me pegó mal. Después vino, bueno... Ese fue el cross. El cross a la mandíbula fue aún sigo cantando. Exactamente. Que inclusive en la grabación original de ese tema participa David León. Y es el segundo enano que se nos va porque el primero fue Sergio Embrioni. Claro, Sergio Embrioni hará unos 10, 12 años. Claro, exactamente. Y ahora marciano realmente es una tristeza muy grande. Yo con el que tengo mucho más relación, por así decirlo, o muchos más encuentros es con Felipe. Felipe, seguramente, bueno, le mandé un mensaje de audio saludándolo. Debe estar destruido como todos los mendocinos. Sí, ¿qué te parece? Como todos estamos destruidos. Realmente yo... Sí, querido. Un amigo mío no podía hablar. No podía hablar. Un audio que no podía hablar directamente de la tristeza. Realmente es una gran pena esto que ha pasado con Marciano. Te queremos agradecer que hayas dialogado con nosotros. Sabés, el cariño y el respeto a tu laburo que nosotros tenemos. Así que, el abrazo de siempre y hablaremos seguramente dentro de muy poquito tiempo. Cuando quieras, Julián, estoy a su entera disposición. Igualmente nosotros. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por todo siempre. Muy generoso conmigo. Vos también con nosotros. Cristian Gambetta, gran periodista de rock de la provincia.